Música Desde que esta enfermedad comenzó a echar sus raíces, ya no hay momentos felices, solo miedo y soledad, más toda la humanidad hoy velozmente se mueve por el pueblo en donde llueve muerte de forma segura para encontrar una cura contra el COVID-19. Se encuentra triste el planeta por la enfermedad que azota el mundo y cada pelota yace en un armario inquieta. La sonrisa más discreta espera ser bienvenida y hoy cada infante se cuida y espera desde su hogar, pronto volverá a jugar en las calles de la vida. Solo un error bastaría para que cada doctor que hoy batalla con amor sufra por su valentía, aunque en ellos la bravía brota de un río mambí. Esto no se queda así, porque minuto a minuto luchan desde el Instituto Cubano, Pedro Curí. Recuerda, quédate en casa, protegiéndose a usted, protege a su familia. Música Música Música